La domesticación del cacao por las culturas prehispánicas dio inicio con los antiguos mayas de Chiapas. El consumo mundial de este producto actualmente está dominado por la producción de países como Sudáfrica que sostienen prácticas agrícolas en condiciones de neoesclavitud en pleno siglo XXI, lo que trae como consecuencia una profunda crisis humanitaria y el detrimento de la calidad de los componentes del cacao debido a las variedades que se han hibridado en esas regiones. El impacto de las políticas agrícolas en la región sureste de México, sumadas a las enfermedades que, como la monilia, han afectado los sembradíos de cacao en la región, han ocasionado un derrumbe en la producción y un alto índice de deforestación por el cambio que los productores han emprendido a favor de los monocultivos y la crianza de ganado bovino, cuyo impacto se ve a simple vista y sus repercusiones se han dejado sentir en catástrofes humanitarias como la acontecida en Juan del Grijalva. Como respuesta, la Universidad Autónoma de Chiapas ha fomentado, mediante la Agencia Universitaria para el Desarrollo Cacao Chocolate, una serie de investigaciones que durante los últimos 15 años ha centrado su esfuerzo en tres ejes fundamentales. El eje de formación de recursos humanos se ha consolidado gracias a la gestión que la misma agencia ha logrado montar en un laboratorio de análisis de calidad de los materiales. El eje ambiental se ha alcanzado mediante estudios de impacto que los sembradíos de cacao permiten gracias a la biodiversidad que ahí se concentra y las posibilidades de conservación del medio y de los recursos naturales. Finalmente, el eje de impacto social, que por la labor de vinculación que se ha emprendido con los productores en una escala cada vez mayor, ha logrado beneficiar a diversas regiones con la renovación de sembradíos, producto de clones de variedades regionales con altos contenidos nutrimentales. Bueno, soy Orlando López Báez, soy el coordinador de la Agencia Universitaria para el Desarrollo del Cacao y Chocolate de la Universidad Autónoma de Chiapas. La UDES Cacao y Chocolate fue una iniciativa de la UNAVS creada en el 2010. Como antecedente de esta agencia tenemos que en el año 2000, la Universidad Autónoma de Chiapas emprendió un programa para desarrollar la producción de cacao orgánico con organizaciones de productores del estado de Chiapas. Hoy día la UDES Cacao se ha transformado y viene trabajando con comunidades no solo de Chiapas sino también de Tabasco. El propósito nuestro es recuperar la producción primaria del cacao con todo lo que esto implica, desde incorporar tecnologías, ayudar a los productores a organizarse, asegurar el abasto en materia de seguridad alimentaria también para ellos y si es posible también organizarlos para llevarlos al desarrollo empresarial. En otro momento también la universidad hace la función de acercar a los productores con los empresarios para el acopio del cacao. Esto evita que el intermediarismo se lleve a las ganancias, bajo un esquema que lo hemos llamado nosotros de ganar, ganar, en donde el productor puede acceder a un mejor precio, la empresa le garantiza un precio también más respetable, digamos por una materia prima de calidad y en ese tono pues todo el mundo gana. Este año, en el 2015, la universidad inicia el programa Cacao con un nuevo aliado, un aliado muy fuerte para nosotros que es Conservación Internacional, que es una organización no gubernamental americana, que tiene presencia en diversos países de América Latina y del mundo y que ha desarrollado experiencias también en cultivos como el café y el cacao en otros países. En México tiene presencia en café y en otros cultivos de plantación. Este año iniciamos nosotros trabajando con ellos, hay un convenio ya de colaboración firmado entre Conservación Internacional y la universidad que nos permite sumar fuerzas. En este contexto, pues para nosotros es muy importante el enfoque que le da Conservación Internacional también porque, como el nombre le indica, implica conservar no solo la agricultura y la diversidad del cacao, sino también todo lo que está alrededor de la parte ancestral del cacao. Les quiero recordar que México es la cuna del cacao y del chocolate, aquí fue donde se domesticó el cacao. Los primeros chocolates que se probaron en la humanidad prácticamente se hicieron en Chiapas y en Tabasco. Entonces, a través de Conservación Internacional hemos trazado esta iniciativa con varios componentes. Uno de ellos sigue siendo el rescate de la producción primaria. En este contexto estamos trabajando con productores de Tapachula y de Tecpatán, aquí en el estado de Chiapas y en Comalcalco, en Tabasco. Con estas tres comunidades piloto venimos haciendo el desarrollo, acompañándolos para la incorporación de tecnologías, organizándolos, reeducándolos con nuevos conceptos de organización, nuevos conceptos tecnológicos, pero también aprender a vivir mejor, aprender a comer mejor, a desarrollar también una vida social mucho más decorosa conforme a sus niveles de vida. En otro contexto también, el proyecto busca el rescate de toda la cultura que existe alrededor de la gastronomía local, tanto en Chiapas como en Tabasco, y en la que está presente el cacao. Hablemos de bebidas locales como el pozol, como el tascalate, como el mismo chocolate de mesa tradicional y de otros platos que forman parte de la gastronomía regional, como el mole, los tamales, etcétera, en los que el cacao y el chocolate tienen presencia. Nos complementamos mucho el trabajo del enfoque de CI en el tema ambiental, bienestar humano, el enfoque de UNACH-AUDES, e inmediatamente empezamos a construir juntos una estrategia para rescatar el cacao de México, y la empezamos a presentar inmediatamente a donantes, y fue recibida muy bien, a los meses empezamos a recibir respuestas positivas, la primera fue la Fundación Alfredo Jarpelú, que nos apoyó con algo de fondo semilla, después fue Fundación ADO, después Fundación Aeroméxico, y eso nos ha permitido ir diseñando la estrategia y trabajando en campo paralelamente de la mano, y en realidad llevamos colaborando prácticamente lo que va de este año, estamos en septiembre, nueve meses, y ha sido una alianza que, como decían hace rato, aún antes de firmar el convenio, ya hemos logrado realmente muchas cosas de esta estrategia, de esta alianza. Y ya desde el punto de vista de Conservación Internacional, es poder fungir como un catalizador de estos temas que no se están atendiendo por los sectores que los tienen que atender, que se sumen, que se hablen, que se comuniquen. Entonces, Conservación Internacional, creemos que podemos ayudar a bajar fondos de instituciones que les interesan estos temas, para poderlos invertir en tres grandes pilares que hemos visualizado. Sentimos que hay muchísimo por hacer en el tema de cacao y que no se puede hacer todo desde la iniciativa de unos cuantos actores. Lo que queremos es solamente mover, invertir en ciertos aspectos que si lo hacemos bien, creemos que eso va a ayudar a que lo demás empiece a mover. Y estas tres cosas, tenemos una visión a 10 años, recaudar más o menos 100 millones de pesos para irlo invirtiendo a lo largo de los 10 años en tres grandes pilares. Uno es la parte de aumentar la productividad, renovar los cacautales. Otro es la parte de mercado, ayudar a desarrollar en México el interés por consumir estos cacaos criollos, cacaos nativos de México, hechos por chocolateros mexicanos o extranjeros, que se conozcan en qué regiones se produce qué cacao, a qué sabe, cuál es la diferencia. Y el último es ayudar a generar un diálogo nacional para que sean todos estos actores quienes definan la postura de qué queremos hacer con los cacaos criollos. La Agencia Universitaria para el Desarrollo del Cacao cuenta con un laboratorio de estudios y los materiales necesarios para desarrollar investigaciones científicas enfocadas al análisis de los componentes del cacao de la región, así como a la eliminación de patógenos mediante fórmulas amigables con el ambiente. Dentro de la infraestructura que tiene la AUDES Cacao Chocolate está el Laboratorio de Agrotecnologías, el cual está ubicado en Ciudad Universitaria, en Tuxtla Gutiérrez, el cual posee diferentes equipos que nos permite hacer actividades de investigación y de docencia. Dentro de ellas, en este momento estamos en la Cámara de Flujo Laminar, el cual nos permite hacer el aislamiento de diferentes tipos de patógenos, trabajar en condiciones asépticas y poder realizar también medios de cultivo, tanto para patógenos diversos de los cultivos, como para propagación in vitro. Dentro de los equipos que disponemos está para refrigeración, en el cual nos permite dejar diferentes tipos de extractos vegetales, diferentes tipos de materiales. En la parte de abajo vemos que estamos evaluando diferentes tipos de recipientes para determinar la viabilidad en el tiempo de diferentes tipos de productos que estamos manejando para el control de diferentes patógenos. Por acá también tenemos incubadoras, se manejan diferentes tipos de temperatura, tanto para bacterias como para el caso de hongos. Además se tiene una mufla, el cual permite secar diferentes tipos de muestras vegetales. Y por acá tenemos una cámara bioclimática que nos permite realizar diferentes pruebas ya manejando temperaturas, luz, para poder realizar diferentes tipos de ensayo. Además pues tenemos la autoclave que nos permite esterilizar el material para dejarlo todo en condiciones asépticas. Y pues también disponemos de material básico como son microscopios para la evaluación de diferentes tipos de patógenos, así como esteroscopios que nos permiten ver tanto insectos como plantas y otros tipos de organismos. El éxito de los estudios emprendidos se ven reflejados en la captación de alumnos de diversos países que buscan oportunidades para complementar su educación profesional con los programas de maestría y doctorado que la UNACHO oferta, logrando su proyección internacional y recibiendo alumnos de posgrado en su seno, dando una continuidad a los resultados de las investigaciones, buscando incluso ampliar su área de impacto a otros cultivos y reafirmando de esta forma el compromiso que la Universidad Autónoma de Chiapas tiene con la sociedad. Mi nombre es Laura Patricia Mesa Engativá, soy ingeniera agroindustrial, vengo de Colombia y me vinculé a la Universidad Autónoma de Chiapas por medio de la maestría en ciencias en producción agropecuaria tropical. Mi tema de investigación sobre lo que vengo trabajando es la evaluación del contenido de antioxidantes en las semillas de semillas clones de cacao de Tecpatán, Chiapas. El Audez Cacao Chocolate se ha vinculado con los productores del municipio a fin de aprovechar de cierta forma el potencial productivo que tienen en la región con cacaos de buena calidad y empezar a evaluar cada una de las propiedades físico-químicas de los árboles seleccionados. Esa selección se hizo una selección participativa con los productores en los que mostraron los árboles que tenían mayor producción y se seleccionaron. A partir de ellos se hizo una obtención de las pastas de cacao para hacer una evaluación físico-química y de ahí determinar cuáles tenían alto o bajo contenido de antioxidantes para luego llevarlo a una transformación y obtener un chocolate de mesa. La idea es evaluar desde la semilla hasta la elaboración de chocolate de mesa cuánto es la variación de ese contenido de antioxidantes y cómo brindar a un producto terminado o un producto con un valor agregado que además de tener las propiedades nutracéuticas del chocolate, se les pueda ofrecer una propiedad que es como un alimento funcional ofreciendo antioxidantes en los alimentos. Hola, mi nombre es Luz Helena Tamayo España, yo soy ingeniero agroindustrial, soy ecuatoriana y vine a estudiar acá la maestría en ciencias en producción agropecuaria tropical. Yo estoy trabajando con extractos de plantas para poder así controlar la moniliacis del cacao de una manera más natural y más orgánica, obteniendo productos que sean biodegradables y que tengan un buen apoyo a lo que es el medio ambiente y a la salud del hombre. Como observamos aquí, se manejaron diferentes plantas, en este caso fue orégano, maguey morado y jengibre y se obtuvieron extractos, los cuales fueron traídos al laboratorio para poder ver el efecto que provocan estos extractos en el crecimiento y formación de conidias de monilioptera roreri a nivel de laboratorio. Se montó un ensayo y se observa claramente en estas cajas que el efecto de cada hidrolato es diferente en cuanto al crecimiento del micelio y número de conidias. Aquí trabajamos en el laboratorio de agrotecnologías del Audez Cacao Chocolate, en este caso utilizando el microscopio, lo que es la cámara de flujo laminar y utilizamos el autoclave. Nos damos cuenta que los extractos de plantas son alternativas orgánicas para el manejo de la monilias y del cacao. Estos extractos, también vamos a ver la efectividad a lo largo del tiempo, en este caso son ocho meses, para ver cómo podemos almacenar estos extractos, ya sean en temperatura de refrigeración o temperatura ambiente, utilizando diferentes tipos de envases, opaco, ámbar y transparente, y así poder brindar al productor alternativas viables para el manejo orgánico de la moniliasis. Mi nombre es Sara Susana Rosario Jiménez Núñez, nueva estudiante en la maestría de MSPAP. Entraré con un nuevo proyecto que es extractos de plantas tropicales y preparados minerales en el control de coletuticum gluesploroide y fictopto de la especie. Anteriormente compañeros han desarrollado trabajos de investigación como preparados minerales y extractos de plantas, que han funcionado para el control de la moniliasis del cacao, y posteriormente lo que se quiere realizar es que esos trabajos con esos resultados sirvan para el control de estos patógenos que he mencionado, para cultivos de mango, papaya, tomate y cacao. La Audes Cacao Chocolate ha logrado consolidar un programa de éxito que busca llegar a conseguir un alto impacto mediante la modificación de las políticas ambientales que permitan recuperar el lugar preponderante que tuvo nuestro país en la producción de cacao de alta calidad.